bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo bordar la puntada que estoy utilizando en este canasto es una puntada muy fácil y rápida de hacer la pueden utilizar en cualquier otro diseño y esta es una puntada muy fácil pero como me pidieron que les vaya mostrando las puntadas que vaya utilizando en este diseño pues aquí le traigo esta puntada y voy adelantándoles que ésta la estaré utilizando en algunas otras partes de este mismo diseño este es el diseño y recuerden que en el canal ya está la puntada que estoy utilizando en el vestidito esta y ya en algún otro vídeo o en alguna publicación que yo haga ya les comentaré en cuáles de estas partes utilice esta misma puntada este es el material que vamos a estar utilizando tengo dos tonos de hilo vamos a comenzar a trabajar con el que ustedes prefieran y lo vamos a hacer en hebra sencilla yo voy a comenzar a trabajar primero con este tono de hilo entonces vamos a estar trabajando en forma diagonal así de esta manera entonces yo aquí la fijé de este lado y ahorita la vamos a fijar acá pero primero les quiero mostrar que aquí modifique un poquito el canasto que tuviera una mejor forma ya que esto es como esto es como parte de la masa entonces para bordarlo será un poquito difícil y mejor decidí hacerlo parte de el canasto entonces voy a bordar toda esta parte con la puntada que les voy a mostrar y acá pues esto todo esto lo voy a hacer como del tono de la masa bueno vamos a trabajar así en diagonal entonces vamos a fijar de este otro lado vamos a estar haciendo una puntada muy sencillita la cual también vamos a utilizar para algún otro alguna otra parte de este diseño vamos a estar haciendo líneas juntas así que no nos queden muy juntas ni muy encima de más o menos así entonces salimos a un lado y vamos a fijar acá igual a un ladito sacamos la hebra aquí y vamos fijando acá a un ladito y así nos vamos a ir por todo el diseño por esta parte y por esta acá haciendo estas líneas en diagonales aquí ya terminé ahora voy a trabajar con este tono de hilo y lo voy a hacer igual en hebra sencilla ahora vamos a fijar la hebra para trabajar las líneas en diagonales pero al sentido contrario y bueno pues vamos a trabajar en petatillo lo que vamos a estar haciendo es levantar una de las líneas esta vamos a levantar y la siguiente dejamos por debajo levantamos una y la siguiente dejamos por debajo así de esta manera y esto lo vamos a hacer hasta llegar a la orilla si ustedes quieren en vez de tomar una línea pueden tomar dos levantan dos y dejan dos por debajo como ustedes se les haga más fácil también lo pueden hacer de tres líneas de cuatro yo así lo voy a estar haciendo de una línea aquí está vamos a jalar toda la hebra la vamos a alinear y a fijar de este lado voy a dar aquí vuelta para ahorita regresarme voy a salir a un ladito pero ahora haciendo lo contrario si esta línea se había quedado por debajo la levanto así y esta estaba por encima pues ahora dejo por debajo pasando encima de esa línea y la que estaba por debajo levanto y de esta paso por encima así es una y una recuerden y las vamos a estar haciendo al contrario de esta manera se tiene que ver que es al contrario y así vamos a llegar hasta la orilla vamos a jalar toda la hebra en cada vuelta que vayamos dando vamos a ir juntando las líneas así para que se vaya rellenando también con este tono de hilo como esta es una puntada que ya les he mostrado varias veces pero la hemos trabajado de una manera un poquito diferente nada más les voy a mostrar esta de vinida pero es lo mismo ida y venida es el petatillo al contrario bueno aquí esta línea estaba por debajo la levanto esta y la que está por encima dejo por debajo así es igual al contrario podemos ir jalando la aguja y ya está por debajo la aguja bueno aquí está por debajo la aguja ya que terminamos jalamos la hebra y la vamos a fijar y bueno pues en cada vuelta que vayamos dando vamos juntando así las líneas y así vamos a estar trabajando por toda esta parte y por toda esta otra de acá voy a terminar, aquí ya terminé de rellenar así es como ha quedado con este mismo tono voy a delinear el contorno, lo voy a hacer en hebra sencilla podemos hacer punto atrás o punto cadenita o punto pespunto, yo voy a hacer punto atrás puedo comenzar a trabajar por esta parte entonces fijo la hebra, la hago hacia un lado dejo una separación de donde la fijé, voy a meter y a salir atrás de donde está fijada la hebra hago la hebra hacia un lado, dejo una separación de la puntada anterior meto y salgo atrás de la puntada anterior y jalo este es el delineado en punto atrás y lo voy a estar haciendo en todo el contorno pues aquí ya terminé, así es como quedó, es muy fácil y rápida de hacer esta puntada espero que les haya gustado al igual que a mí, si es así le pueden dar me gusta comentar qué tal les pareció, pueden compartir este video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal, si hacen esta puntada me pueden compartir la imagen al correo electrónico o al grupo en facebook que les estaré dejando en la pantalla nos vemos en el próximo video, aquí los espero, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!